Max del futuro aquí, este es el último video De los que hicimos en directo, este Si les gusta también este tipo de contenido de vez en cuando Estaría chido, me ayuda un poco Y sabías que muchos de ustedes no están suscritos Si 10 de ustedes se suscriben aquí, tengo una sorpresa muy especial para YouTube La semana que viene, entonces si de este video salen 10 suscriptores Hay sorpresa en YouTube No nos va a quitar mucho tiempo, vayan a ver el video Muchas gracias por ver el video, los aprecio mucho Adiós Pero vamos al gimnasio, vamos al gimnasio de nuevo No sé cómo le vamos a hacer La verdad Creo que va a estar complicado La única manera que se me ocurre Es esta, que es calmain, 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 calmain Y así es como ha ganado los otros gimnasios Entonces no está tan lejos de la realidad Lo que haría ¿Se perdería un poco la función de los 100 Pokémon? Sí Pero estaría divertido Estaría más fácil No te pegues No te pegues Qué amabilidad Ni vi que viene En vez No te pegues Eso, uno más Oh, da y nada de punch ¿Por qué iría con el eléctrico? ¿Sabes qué? Funciona La función de las pociones y los revivir No irá al centro Pokémon Sí O este Pero Pero está Pero está Está lejitos Y no quiero usar mis ítems Porque qué tal si lo necesito después Yo soy de las personas en los RPGs Que nunca usan nada Porque es Qué tal si lo necesito después Si podría usarlo ahorita Pero lo puedo necesitar después Ya no hay planes para otra temporada de Power Rangers ¿Neta? ¿Se acabaron los Power Rangers para siempre? No ¿Cómo crees? Alguien va a comprar los derechos Y va a hacer otras tres series de Power Rangers De seguro El que me está subiendo el nivel poco a poco Magnamite Facilito No te paralices Gracias Y vamos de regreso a curar Caslo detuvo la producción de los Wets No Los Power Rangers, bro Disney está planeando comprar EA ¿Qué no? Disney también compró hace poco Compraron otra cosa hace poco, ¿no? Disney están medio locos, la neta ¿Y se destruyeron los sets? Ah, bro Los Power Rangers eran chidos ¿Cuáles son sus Power Rangers favoritos? Mis Power Rangers favoritos eran este ¿Qué quest tengo? ¡Al el side-door! Sí, es cierto Pero nunca Nunca vimos dónde se fue ¿Dinotrueno? Sí, dinotrueno era chido Sí, dinotrueno era chido Era muy chido Yo también veía mucho dinotrueno Está en crisis de encierra Así que están tratando De todo para salir de ella Sí Pero ahí lo van a poder Dile que haga una Max Me dijo Otro así como si no fuera importante Que tomo un taxi para que viajara O sea, otro Otro viewer Oye, es Otro Tormenta Ninja Sí, sí, sí También Yo veía mucho Tormenta Ninja Y dinotrueno Me gustó más dinotrueno Pero sí Megaforce La ley antimonopolio No le puede permitir Comprar tantas cosas El varo lo puede Todo en esta vida Ah Uh ¿Tienes un Lantern? Eso me molesta un poquito La neta Mystic Force Estaban raros Tampoco nunca los vi No me tocaron Vi el del tiempo Sé que había uno del tiempo Pero ese lo vi muy de chico Y no me acuerdo ¿Se suicidó? Pero si dinotrueno Era el que más veía ¿Cómo voy a matar Este güey? A ver Vamos con Sol O sea No Sol Ah, caray No por nada Marvel no compra DC O sea Sí, no Pero No sé No tengo Más palabras Shadow Ball Shadow Ball Speed Ese me suena Ese me suena No Probablemente no es el que vi Todo el tiempo Pero me suena bastante Disney compra a Max Y Max está obligado Hacer contenido wow Inclusivo y sin chiste ¿Quién dice que aquí no somos wow Inclusivos y sin chiste? Somos todos los tres Literalmente Y sin que me paguen No me pagan Ah, esto está complicado El hackass creo que es mi este Mi última salvación Hay un clip Hay un clip Diciendo No, 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 no Hay un clip Fuera de contexto De contexto ¿Ok? Los páginos y sin chiste multimedia Ahorita lo checamos ¿No? Gracias Déjale destruyo A este A este gimnasio Porque al parecer Spectrum está rotísimo Y tiene muy buenas defensas especial Y lo destruí Ok ¿Normal? Todos somos normales Primero son los megaforce Y los segundos son los speedy Speedy me suena Pero mire Bro, ganamos el gimnasio Y estuvo facilísimo No me esperaba eso No me esperaba eso para nada No, no, no Yo no sé nada de parodias porno Ese va a ser un corte muy Raro para youtube Estábamos hablando de Power Rangers Y después estábamos hablando De parodias porno Necesito ir a capturar Otro Eevee Pero ya no sé A dónde Supongo que ya Está abierta esta parte De esta puerta Eso Ruta 5, ruta 5 Dame un Eevee 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 Eso es un coconut Eevee Eso es ¿Alguien más me da él? Ah, caray N ¿Quién está en mi pared? Oh, qué bueno que preguntas Ortiz está en mi pared Sergey está en mi pared Voltrosque está en mi pared Miguel está en la pared Francisco está en la pared Y Kifei está en la pared Si tú quieres estar en la pared Solo necesitas Suscribirte en Twitch Ni siquiera tiene que ser de paga Puedes usar Twitch Prime ¿Por qué está N aquí? ¿Y Debbie para cuándo? Cuando me pague Hola, N Este, no La verdad no quiero pelear Ok, vamos a pelear con N Uf, esto no es bueno Vamos con Sub ¿Tienes ansiedad Prime? ¿Te sirve? No No, 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 no Ya estoy bien Olvídalo No quiero nada tuyo Para trabajar de mod gratis No genero ingresos Yo tampoco genero ingresos Estamos juntos Todos en esto Aunque no quiero pelear Yo voy a pelear Sí, ya sé Aparte, N N me cae bien Un Zuruá Vamos con Kraichi Sweet Kiss Más está aquí Por el artículo Más clasismo Pero sí Estaré chido Que tuvieras un ataque bueno Kraichi, por cierto ¿Zuruá sí o no? Ah, caray ¿De qué estamos hablando? Todos tranquilos ¿De qué estamos hablando? No hemos encontrado A qué súper efectivo sonido Más repas Pás Con dos tequilas Smash ¿Qué? El clasismo está feo Todo sube de precio De ahora en adelante Necesitan darme tres subs Para estar en la pared No me voy a decir Sweet Kiss Sweet Kiss Clink, Smasher, Pás Clink, Pás Clank Smash Ah, vamos con Loki Max Kuna, David Por llevarle la contraria a Disney No, no, no Yo soy ¿Aquí? ¿Aquí? Yo no puedo hacer nada No tengo esa libertad ¿Ok? Estudiar Smash O Pás Pás La neta Para cuando un Zelda Así bien insano Que termine de destruir Mi salud mental Pues tenemos un Este, Randomizer Que terminar Este, probablemente En el próximo directo O sea, Randomizer No creo que sea mañana Pero el próximo directo O sea, el Randomizer Que tenemos que terminar ¿Un Among Us? No, gracias Dame un Eevee Creo que hay aquí ¿Es un Slurpo? ¿Es un Coconut? ¿Estará ella? Tal vez no hay aquí A ver, vamos a buscar Y en vez de investigar Donde hay Eevee Este, me tuve que ir Espero que hayan disfrutado Esta mini serie de episodios Que hicimos en directo Este, probablemente Haya un poco más de videos Así de vez en cuando Pero bueno Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente video No dice ese mañana Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós